La Corte Constitucional de la República de Colombia administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución resuelve declarar inesequible declarar en su totalidad con la negativa brindada por los jueces para una nueva reelección en Colombia llegan a su fin ocho años de gobierno autoritario para política, falsos positivos o asesinato a leve de jóvenes por parte de militares agroingreso seguro, giris política, apropiación y concentración del poder por el Ejecutivo TLC, bases militares o entrega de la soberanía nacional y respeto e invasión de los países vecinos manipulación constante de los medios de comunicación favorecimiento a los grandes capitales y crecimiento de la pobreza Dar una ley que permita un gobierno de tres veces seguidas me parece no es bueno para el país Me gustó, me gustó el fallo Buena, obviamente la corte se hizo respetar Puede ayudar a restablecer todas las instituciones que se han visto moldeadas por los dos periodos del mismo presidente La cúpula del poder seguramente con la influencia y la presión de los Estados Unidos decidió un cambio un cambio sobre todo de imagen y un cambio simbólico en el gobierno y el régimen político en Colombia La convocatoria a sesiones extras mal convocado el Congreso el transfugismo, la falta de certificación de la registraduría las actas que no fueron aprobadas Se concentraba el poder en cabeza del presidente de la república Todas las otras instituciones quedarían prácticamente bajo el dominio Entonces el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo el Consejo Nacional Electoral la Comisión Nacional de Televisión la Junta Directiva del Banco de la República prácticamente todas esas instituciones quedaban cooptadas por el poder del presidente de la república Finalmente el pueblo era el que debía opinar a mí sí me parece que nosotros deberíamos tener esa opción ¿Me contestan qué piensan ustedes sobre la caída del referendo? No, y súper bien porque ya es hora de que sí jueguen otros papeles o ya el presidente está muy... Es que me parece bien porque cada gobierno tiene que aprender a descansar cada cuatro años para poder oxigenar todas las ideas nuevas que vienen Ha sido lo mejor que ha pasado en este país la caída del referéndum porque un tercer mandato será una vota militar para el país ténganlo por presente que sí El poder en Colombia está asumiendo una relativa incertidumbre sobre el personaje pero no sobre la política que quiere llevar a cabo Quizá estén pensando justamente buscar una imagen diferente de Uribe En esa medida, contrario a lo que piensa todo el mundo la campaña machista de Vargas Lleras o incluso de Juan Manuel Santos tal vez no sea la más exitosa Estarían pensando, por qué no, en una figura como la de Noemi quien ya ocupó el cargo de ministra de relaciones exteriores que rebajaría el tono de las confrontaciones incluso con los vecinos y que con toda seguridad sería de lo más dócil y lo más obediente en caso de colocarle un equipo de gobierno especialmente en la parte económica que avanzara en el proyecto neoliberal que para esa cúpula del poder y para los Estados Unidos es lo fundamental Para potenciar y extraer todos los beneficios de esta decisión se requiere desatar múltiples iniciativas por doquier De no proceder así, si no se complementa la valentía civil y de doctrina del poder judicial el uribismo podrá maniobrar y neutralizar el efecto de No más Uribe Hay que profundizar la coordinación popular poner en marcha iniciativas de todo tipo entre ellas, hacer realidad un referente una dualidad de poderes como el Congreso de los Pueblos hoy necesidad y oportunidad